Cada uno da lo que recibe 12 horas 20 minutos, ingresamos en el cuarto bloque Mejor de Mañana En este cuarto bloque tenemos a nuevas invitadas que vamos a recibir Ya están con nosotros Agustina Borges y Cassandra Kamins Que fuerte el aplauso para ellas, las chicas de Proyecto Mochi Bienvenidas chicas, muchas gracias Muchas gracias, bien Gracias a todos los que recibirlas Bueno, siempre lo decimos, nos encanta ser portavoces aquí en Mejor de Mañana De estos proyectos hermosos que se llevan a cabo en la provincia Y a partir de esta altura del año, Proyecto Mochi ya enciende sus motores Ya va poniendo en marcha todo para las clases del año que viene Exactamente Para quienes no conocen de qué va el Proyecto Mochi, me gustaría que les cuenten El Proyecto Mochi es un puente entre una persona que quiere donar una mochila con útiles básicos Y un niño en situación de vulnerabilidad que necesita de esa donación para comenzar el ciclo escolar Claro, la clase, es una moche completa Claro, ahí cada uno le pone lo que... Ustedes dan un listado, ¿no? Dependiendo del signo electivo al que acepta el niño Claro, del grado y todo eso Como que vos apadrinás a un niño o a una niña que está en edad escolar Está buenísimo Y comentaban ahí antes de que arranquemos que ya con este proyecto llevan 15.000 mochilas entregadas Es un montón, chicas Muchísimas O sea, qué triste saber que hay tanta cantidad de niños Pero qué bueno que la gente, digo, se cope con la idea La gente se recopa con la idea y a la donación cada vez la hace más linda y le pone más pilas y le pone un montón de cosas Lo bueno es que la donación es personalizada Uno cuando se anota para donar el proyecto conoce a qué escuela y a qué niño va esa donación Entonces eso permite tal vez personalizar, poner rótules, poner toallas con nombres Así que se hace re lindo Claro, y ocurre muchas veces que uno tiene ganas capaz de aportar su granito de harina Pero no sabe a dónde recurrir, no sabe qué escuela necesitará esto Y ustedes a partir de este momento del año ya hacen como un relevamiento de los colegios que van a participar Cuántos niños van a ser, generar todos estos listados porque hay que anticiparse a las clases Sí, 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 nos encontramos en la primera etapa de nuestro proyecto Que es la inscripción de las escuelas que se da durante todo el mes de septiembre Así que invitamos a docentes y directivos que trabajan en escuelas que tengan niños en situación de vulnerabilidad Que nos manden un mail a proyectomochimendoza.gmail.com Y nosotros le enviamos las bases y las condiciones para Cualquier colegio Cualquier escuela pública de la provincia de Mendoza ¿Y es para todos los alumnos de ese colegio? ¿Se inscribe la escuela y van todos los alumnos? Tenemos un tope, aproximadamente son 50 niños por escuela Claro, el colegio tiene que ver quiénes son los chicos de más que necesitan Y la persona que quiere ser madrina o padrino de cada nene ¿Se pone en contacto con ustedes? Y esa persona puede elegir, por ejemplo, la cantidad de nenes que quiere tener Ah, armar más de una mochi Claro, puedes armar más de una mochi Ellos se contactan con nosotros a través de nuestras redes sociales Facebook, Proyecto Mochi Mendoza O Instagram, Proyecto Mochi Mendoza Entonces nosotros, las que estamos encargadas de Facebook, la asignamos un niño Claro, ahí cada uno Uno, dos, tres, cuatro ¿Y pueden ir las madrinas o los padrinos a darle la mochila a los chicos? ¿A la entrega de mochilas? ¿O ustedes prefieren que no vayan? Nosotros, claro, detrás de toda esta asignación, después nosotros llevamos todas las mochilas a un centro de acopio Y todas esas mochis se entregan a las escuelas Los directivos son los que buscan esa donación Pero bueno, cada padrino puede elegir, poner una cartita con el número de teléfono y se contactan Bueno, han habido casos sorprendentes donde quizás dentro de esa mochila viene un par de zapas Donde quizás llega luego una bicicleta Se genera un vínculo muy lindo, ¿no? Sí, 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 han habido sorpresas tremendas Han ido tablet, han ido bicis, han ido un montón de cosas increíbles Estamos agravesados por la virtualidad, un teléfono para que el niño pueda seguir conectado ¿Ustedes qué prefieren, por ejemplo, que pase a una madrina o un padrino que ponga todas estas cosas O que estén todos iguales por ahí porque a un nene le cae una tablet y al otro no? ¿Qué prefieren? Nosotros dejamos las donaciones libres Si ponemos un básico que tiene que tener en las listas Que es los útiles mínimos que se utilizan en un año escolar Y después de ahí cada uno puede poner lo que quiera Agregar lo que sea Exactamente Y en muchos casos imagino que, por ejemplo, un grupo de amigas Dicen, chicas, armemos una mochi entre las cinco que somos Y cada una, bueno, una va y compra la carpeta Otra va y compra, qué sé yo, los cuadernos Exacto Está buenísimo, ¿no? Para hacerlo como un proyecto de amigos, de familia De familia Armar juntos la mochila Sí, 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 la gente se copa, sí, de grupos de amigos Y por ahí, bueno, armamos una y terminan armando tres Así que está buenísimo Invitamos a todos los mendocinos que son súper solidarios A que se prendan esta movida, que visiten en las redes Y... Aparte, es educación Totalmente Estamos ayudando a que los chicos puedan tener sus materiales Y cordial Para que vayan al colegio Chicas, y ustedes nos comentaban que hace siete años que están con este proyecto ¿Cómo han visto? Lamentablemente que han crecido la cantidad de chicos que no tienen para ir al colegio Ni siquiera para poder escribir ¿Por qué se encuentran? ¿Qué nos pueden comentar de eso? Sí, nos encontramos con situaciones muy diversas en todas las escuelas Hay muchas escuelas rurales que se anotan, hay muchas escuelas albergues En las cuales los chicos se quedan a dormir durante 15 días Y se van a su casa y después vuelven 15 días Hay muchas realidades diversas, pero bueno, siempre hay mucha necesidad Nosotros el primer año que arrancamos con este proyecto Teníamos un objetivo de juntar solamente 50 mochilas Y bueno, ya hemos juntado más de 15.000 Las necesidades en las escuelas son muchas Y no solo de útiles Así que bueno, invitamos a toda la gente a que colabore Porque necesitamos rapitas, medias, zapatillas, lo que tengan Sin dudas, todo suma, todo es un aporte Bueno, le tenemos que mandar un beso grande a Agus de Bernardi Colega nuestra que también es parte del proyecto ¿Cuántas voluntarias, o no sé si hay chicos también, veían mujeres allí Están trabajando actualmente en el proyecto Y cabe destacar que ustedes lo hacen de manera desinteresada Nadie les paga para hacer esto Es simplemente una acción solidaria donde está disponible todo su corazón para ayudar a estos niños ¿Cuántas son actualmente? Y aproximadamente somos entre 11 y 12 Somos todas mujeres Somos todas mujeres amigas Empezamos solamente cuatro de nosotras Y bueno, se han sumado chicas Algunas son maestras, otras son veterinarias Somos de distintas profesiones Pero con el mismo objetivo El que se quiere sumar se puede poner en contacto para ayudar ¿Puede ser voluntario? ¿Voluntario se puede poner en contacto con ustedes para sumarse? Sí, por supuesto, nos mandaron un mensaje al proyecto Mochi En Facebook o en Instagram Pero bueno, por ahí las donaciones son muy importantes A nivel monetario Entonces tratamos de resguardar un poco también Las personas que entran al proyecto y todo eso ¿Cómo es ese momento en donde llegan con las mochilas? Llegan a esa escuela y están los chicos esperándola ¡Qué emoción! Y se la entregan Cuéntenos Y contá lo de Neuquén Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a una escuela albergue Que es de la provincia Pero que queda en el límite con Neuquén A muy pocos kilómetros Nos fuimos hasta allá, hasta el sur Y la verdad que fue una experiencia maravillosa Porque nos esperaban los chicos con sus caritas llenas de esperanza Nos encantó, les llevamos mochis Para esa escuela logramos juntar para todos los chicos ¡Qué bueno! Ayer por ahí pasa eso que algunas escuelas la gente se compromete Y después no llega la donación Y algunas escuelas quedan sin algunas mochilas Pero bueno, para ellos logramos juntar todas Y la verdad que es súper satisfactorio Nos quedamos a dormir ahí en la escuela con ellos Una experiencia maravillosa Que muchos no conocemos Así que invitamos a todos Exactamente Bueno, qué lindo que sucedan estas cosas Gracias chicas Porque uno por ahí no tiene el tiempo O no toma la decisión de encarar estos proyectos Y por suerte existen las chicas de Proyecto Mochi Para que uno pueda aportar su granito de arena Etapa de relevamiento Entonces, docentes o directivos que se quieran comunicar con ellos Tienen las redes sociales súper activas Están allí también los teléfonos O el mail que mencionaron Para poder ir inscribiendo ya a su colegio Para recibir la donación Y quienes a partir de este momento Quieran ser voluntarios Desarmar su mochi También pueden encontrar todas las bases y condiciones para participar Es muy bonito porque sentís que estás armando la mochila de tu hija O de tu hijo Exacto O sea, te copas, le pones la calcomanía, los colores Sí, todo Porque así como la gente la lleva al punto de reducción Llega a la escuela y llega a las manos de los chicos Siempre hacemos hincapié en que la gente trate de completarse Muy pocas veces, creo que nunca ha pasado que no llega a tener lo básico Porque siempre tiene mucho más Depende del grado Y los colegios o las escuelas con las que empezaron hace 7 años atrás ¿Siguen trabajando con esas mismas escuelas y se van sumando nuevas escuelas? ¿O van renovando todos los años los colegios? Se suman nuevas escuelas Las realidades de las escuelas son muy diversas Entonces a veces dos años seguidos ayudamos a la misma Y en la próxima ellos ya no se inscriben Tratamos de ir variando Ahora este año apuntamos más que nada a las escuelas albergues Porque las necesidades ahí por lo general están en zonas inhóspitas Y la ayuda no llega tan fácil ¿Cuál es la zona más complicada que tenemos en la provincia? Y tenemos muchas Hay muchas en la valle, hay muchas en el sur Que quedan muy alejadas a las que los chicos llegan caminando A esta escuela de Neuquén, por ejemplo Los chicos que vivían muy lejos llegaban a caballo Hacían noche abajo de un árbol Y después al otro día continuaban el viaje para llegar a la escuela Entonces por ahí esas escuelas necesitan más nuestro apoyo Qué lindo, chicas Chicas, felicitarlas nuevamente Agradecerles por este hermoso proyecto Y los que están del otro lado que quieran sumarse ya En esta época del año podés empezar a armar tu mochi De a poquito, comprando las cosas Y también profes, directivos que lo crean necesario para su colegio También poder contactarse con ellos Gracias, chicas Gracias por ver con nosotros Me gustó la remera que parece una mochila Ah, tenemos toda la sensación de que hay una mochila colgada Bueno, armamos la mochi mejor de mañana Nos inscribimos Genial, buenísimo Gracias, chicas Gracias, chicas